hola claneros como estamos hola claneros bienvenido a mi primer torneo de 600 personas en donde participó vale no es creado por mí vale eso ya lo veremos este sábado y este domingo madre mía no os perdéis mis directos siempre son a las 4 en españa vale en esta imagen que estoy dejando ahora mismo por aquí podrás ver tu país o si no alguno cercano para ver a qué hora es en tu país mis directos súper sorprendentes en youtube vale así que bueno estoy en un mega pero mega torneo súper épico fijaros son 600 personas y es la primera vez que yo hago una partida que el minuto extra llega hasta 47 segundos vale estamos hablando de de que cuando en torneo se juega con las normas de batallas amistosas vale entonces el tiempo extra son tres minutos tres minutos llevo en esta partida para ganarle a hassan cinco minutos claneros cinco minutos exactamente cinco minutos y 13 segundos y fijaron mi torre como estaba él jugaba chispitas era un jugador impresionante estoy en uno de los torneos más difíciles que yo he encontrado y estoy dando muchísima caña vale ahora mismo soy el puesto 68 perdón 69 toma ya y fijaros la gente como juega vale o sea van a muerte mira 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 por abajo en este mapa solo hay tres épicas solo vale o sea que van a muerte eso sí quedan unos 20 minutos de torneo no quedan 16 voy a hacer un mini corte para no tener un vídeo de 16 minutos pero claneros la primera la voy a echar bueno la primera algunas de las que llevo la voy a echar con vosotros vale dark satán este torneo lo ha creado un un youtuber inglés vale exactamente me parece que es de houston o por ahí empiezo yo con el tel la vale me quiero proteger estoy a la defensiva un torneo muy muy difícil es la primera vez que estoy en un torneo tan difícil en un nivel sorprendente claneros he visto ya gente con más de 4500 copas no se lo piensan no se lo piensan vale cuidado que vienen unos guardias me congela vale 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 me puede hacer mucho daño descarga aquí que no me toque mucho vale vale perfecto bien ahora llega el contraataque estoy pensando vale lanza unas flechas da igual da igual tengo que tengo que contrarrestar como sea contraatacar quitar vida molestar incordiar vale molestar sobre todo al enemigo vale me ha utilizado montapuerco guardias ha estado ahí bastante imponente en el primer push vale uy me está viendo alguien no sé si me estará viendo crucia crucial que es como se llama el youtuber este lo tenía antes en twitch vamos a ver lo he cerrado ya que pena que pena que pena lo he cerrado ya voy a acercar la cámara para que no se vea mira 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 tiene la torre infierno gracias por dejármela ver muchas gracias así en cuanto te reviente la torre infierno te meto el gigante noble eso nunca lo hagáis claneros nunca lo hagáis de verdad si tenéis la torre infierno guardarola para vosotros no la mostréis al público vale hasta que no sepáis seguro que no utiliza el gigante noble porque yo ahora le juego esto y creo que tiene los guardias solo para contrarrestarlo no tiene tropas de mucha que quiten mucho vale como un mini peca cosas y vale lanza flecha yo ahora te lanzo la princesa mete ahí un cañón que no te va a servir para nada te estoy reventando esa torre vamos claneros aquí aniquilo dando caña en el clan en el en este bueno la los guardias normal con el tema de del esqueleto hay que tener hay que tener cuidado vale por ahora lo llevo bastante bien supongo que tiene dos defensas vale y acabo de hacerle pedazo de esa torre supongo meter a cañón no ha metido a cañón ha metido ha metido ahí la torre infierno vamos 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 intenta llegar por lo menos a la torre vale no llega la torre cuidado que no me gustaría utilizar otro tipo de carta vale ahora sí que sí que sí neutralizamos eso lo más rápido posible meto por aquí el mago de hielo por si acaso y mira 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 habéis dado cuenta como no juega tanto la torre infierno como antes ahora va con más con más cuidadillo eh mira la torre infierno donde la ha puesto voy a esperarme ahora lanzo mi descarga vamos 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 500 de vida vale pues está complicado eh está bastante complicado hay que tener cuidado y sobre todo no alargar las partidas son muy importantes madre mía me acabo de comer un bolazo impresionante vale hei 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 acabo de gastar 6 de alisir que mal ese montapuerco me va a hacer mucho daño hay que pararlo hay que pararlo vale no hemos parado creo que tenía la bola de fuego cuidado con el tema vale voy a tener que meter el veneno aquí sea como sea hay que contrarrestar lo más rápido posible una flecha me está metiendo cuidado vamos 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 corre revienta justo cuando llegamos la bola de fuego toma ya madre mía a seguir ganando claneros habéis visto está súper súper difícil van a muerte no se lo piensan y quieren ganar esas 3000 mira vamos a ver el primero a ver cómo juega para para que lo veáis mira 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 es que le está dando hasta la torre del rey si pica chipitas con gigante con minero con mago de hielo con princesa tiene cuatro legendarios en este mazo vamos a ver quién gana electrifici bueno electrifici que el primero madre mía tres coronas al final minero ella la del gigante wow y sigue estando primero eh porque se acaba de ganar este saca todavía más ventaja cuidado vamos a verlo 343 copas saca yo ofrecef 292 y yo ya estoy el puesto 47 claneros tengo que seguir jugando vale voy a hacer un mini corte que es que si no entre comentar pensar atacar ve la pantalla ve que si esto va grabando bien etcétera 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 me distraigo mucho así que mira se ha salido un jugador a uno 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 se ha enfadado he dicho me voy bueno claneros ahora veremos en qué puesto he quedado vale empiezo a grabar en los dos últimos minutos me despido vamos claneros acabo de espera que le doy a la luz que le doy a la luz espera acabo de ganar al último creo que es el último que puedo jugar venga ya le da la luz voy a bajar a la persona que si no aquí hay un montón de luz vamos 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 un minuto 17 esta va a ser la última que juegue vamos está todo grabando grabando quick time grabando aquí esto bien 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 vamos la última contra silbertor venga que hay que ganarla he jugado contra uno con ballesta he jugado contra otro que mortero no me lo esperaba además utilizaba la ballesta la ponía aquí y no había dios quien pasara claneros o sea utilizaba la ballesta en defensa hasta que quedaban 30 segundos y me la he puesto al lado del río pero yo he sacado mi gigante noble le he reventado la ballesta y le he machacado una torre vale cuidado que viene por ahí eso interesante mago de hielo mis dos legendarias en el campo de batalla bien me va a molestar esa princesa ahí vamos a tener que moverla si la movemos no me mata mi princesita tío de verdad y acaba de lanzar mini peca también ah que mala suerte tío voy a esperar y lanzo la descarga ahí ay perfecto bien voy a esperar un poco más vale hay que hay que machacar esa princesa como sea vamos 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 bien vale vale hay que defender es la última partida hay que ganarla hay que conseguir un cofre guapo vale hay que conseguir un cofre guapo wow madre mía el horno hace mucho que no lo veo vale hace mucho que no lo veo gracias a dios que yo no tengo que yo no tengo cartas que me las puede hacer pedazos de daño de salpicadura me refiero vale porque eso es muy muy importante bien voy a proteger por aquí madre mía lo que es minero y mira acabo de desbloquear un cofre de plata lo que es minero con princesa y veneno o sea me hace pedazo este jugador silbertron silbertron ha jugado antes con el otro o me lo parece a mí nada nada ya me ha hecho una corona en un minuto 29 habéis visto el nivel que hay horno más princesa más mireno más horno más princesa más veneno más el minero me ha fundido la torre en nada impresionante es que me ha fundido la torre en nada y ahora me lanzará aquí el mini peca ahí estamos viendo el mini peca guapésimo esto esto ya queda lo por perdido queda un minuto 10 y tengo una torre suya bueno las dos torres más o menos tienen la misma vida hay que utilizar la táctica del tesla vale ahí va el tesla y espera 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 nada es que me hace pedazos impresionante lo que es capaz de hacerme la una princesita más mireno más esto más lo otro eh mira y los guardias es la última carta que no conocíamos ahí mira 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 lo que me va a hacer la torre mira mira unos duandes con guardia con minero me hace pedazo de la torre gran estrategia por algo tiene 261 copas por algo y yo no y yo no claramente vale pero aquí empezamos fuerte vamos a tope dos cartas muy potentes hacia su base vale descarga por aquí vamos que hagamos daño vamos 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 24 segundos vale la 13-14 no se la puedo hacer tengo muy poco tiempo eh me llega ahí tenemos el minero uff que en 15 segundos que le puedo hacer en 15 segundos poca cosa no un mortero un montapuerco vamos 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 no me da tiempo el clanero es la última y voy y la pierdo tío eh creo que pierdo unas 28 o 29 copas hubiera sido mejor ni jugarla casi bueno a ver cuantas copas pierdo y ya hemos terminado el torneo a ver que cofre gano alguno tengo que ganar no me he quedado en menos 26 bueno está bien está bien no no está antes me han quitado 37 torneo terminado yo estoy en el 83 toma ya me he llevado eh de un torneo de 600 personas he quedado el 83 vale era un torneo muy difícil ya habéis visto las primeras partidas ya habéis visto el eh he luchado contra el primero o contra cual he luchado no estoy más arriba 427 trofeos tiene el Ectri el Ectri eh donde está el que me ha ganado por aquí tiene que estar mira contra Hassan eh he jugado antes y donde Harry Youtube je pues no sé donde está el que me acaba de ganar bueno total claneros que yo soy el 84 eh antes era el 86 oh ha perdido alguien ha bajado ahora soy el 86 vale bueno eh de las partidas que quedan puede que alguien pierda copas y baje por abajo mía eh bueno baje vale y pero no creo que suba 7 puestos que ya a partir del 80 mira Teo Pro eh eh espera espera yo ahora el 87 espérate que todavía soy capaz de bajar al 91 vale no no creo uy uy cual el 89 madre mía cuidado que todavía termino eh con un cofre de 30 copas eh el 89 claneros están terminando las últimas batallas ya habéis visto que yo eh en una batalla he tirado eh 5 5 minutos 13 segundos es que lo he tirado a la basura vale hay que llevar mazos super rápidos que reventemos al rival rápido por ejemplo eh tirme mosquetera vale chispitas que quiten mucha vida así pero rápido peca con furia o peca con con leñador eso está dando eso está dando bastante caña de hecho a mi mira el cofre de plata que os he enseñado antes lo lo abrimos y aquí antes quien me ataca con el leñador que es que le da pa le da pa el pelo a mi estos son de la son de la son de la mira mira este es el que decía yo que tenía la ballesta contra se puede ver el registro de de batallas que ha jugado en el en el torneo madre mía que chulo bueno a ver si os enseño la épica esa que le da pa mira mira todos los mira Hassan mira el que está del primero me ha ganado a mi ah que pena a ver a ver a ver donde estaba este que ha utilizado el leñador y no me ha ganado y no me ha ganado la verdad es que lo utilizaba bien a ver esto hace 9 horas pues no me acuerdo cuando me ha utilizado el leñador no me acuerdo ahora no lo veo ah que pena quería enseñar esa repetición mira aquí hay un minero al final vamos a tener todas las profesiones en Clash of Clans el 90 madre mía como suba alguien más me quedo con 30 cartas en vez de 45 bueno este cofre no sé cuánto tardará en abrirse pero lo vamos a abrir como he comentado el sábado y el domingo en directo claneros en directo vamos a hacer un torneo todavía no sé de cuántas personas pero no os lo perdáis porque será a las 4 de la tarde hora española vale y no vamos a hacer unos vamos a hacer dos uno el sábado y otro el domingo a tope claro que sí no veo un día me voy a cargar la mesa eh hoy es viernes vale hoy es viernes bueno este torneo se está jugando el jueves yo voy a subir este vídeo mañana el viernes cuando lo estéis viendo vosotros entonces mañana será el torneo y esto parece vamos a ver si es que hay alguien jugando vale por encima mía no hay nadie jugando vale un momento mirad hay que donar aquí unas cartitas vamos a donar tarra 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 perfecto eh pasemos a ver yo cuál soy yo cuál soy el 90 estoy en la línea de 45 o 30 copas eh bien cuál ha quedado ya al final el 90 bueno un cofre de 7 horas está guapo porque si juegas torneos puedes abrir dos cofres a la vez entre comillas vale el del torneo y y los que tengas aquí en los en los slots libres de los cron bueno slots libres de los cofres en los huecos cofres bueno pues 194 he perdido 3 creo que he echado 9 he perdido un 75% bueno ha estado chulo era un torneo muy difícil tal y como habéis visto y nada aquí termina el vídeo este cofre que me da una épica 9 especiales y 45 que se podría asimilar a un cofre mágico bueno un mágico de arena 7 podríamos decir no porque en arena 7 creo que el cofre te da una épica bueno ha estado chulo para una hora jugando al carro ya aquí a tope con vosotros me he divertido mucho recordad que Aniquilo está aquí en youtube por vosotros no por tener una cifra de suscriptores que últimamente me han estado haciendo entrevistas y muchos dicen si claro Aniquilo está por las cifras de seguidores que quiero llegar al millón no no os creáis eso yo no quiero llegar al millón yo quiero hacer una comunidad estupenda sana y competitiva donde podamos jugar todos juntos a Clash of Clans y a Clash Royale y por supuesto divertirnos mucho así que bueno yo ya me despido os dejo con el rap de la outro vale que es impresionante el rap que me ha hecho Aydman Moreno y nos vemos recordad a por todas y mañana sábado y el domingo directazo aquí termina este vídeo gracias a todos por verlos veo en el siguiente vídeo imposible perderlo el mejor contenido sobre Clash of Clans también los mejores vídeos sobre Clash Royale vídeos a diario para vuestra diversión hoy ha estado bien mañana más y mejor pasatiempo asegurado con Aniquilo en Youtube queréis pasarlo bien pues bienvenidos al club te perderé con Aniquilo en Youtube ¡Gracias!